y explique a los televidentes cuáles son los motivos de los reclamos últimos de la Federación Médica del Perú que hemos visto en los medios de comunicación. Don Jaime, ante todo buenos días y gracias por la invitación que nos permite estar con ustedes y poder conversar sobre los puntos que realmente no solamente son de competencia de los médicos, sino que por nuestro reclamo también lo hacemos para beneficio de la población en general, sobre todo de aquellos peruanos que no reciben ningún tipo de atención en su salud, que son más de 9 millones de peruanos. Nosotros, como ustedes conocen, en enero de este año estuvimos en una huelga nacional indefinida. Después de 20 días se firmó un acta con las actuales autoridades de salud y con el gobierno a fin de dar solución y término a esta huelga. La suspendimos creyendo en la palabra de las autoridades, creyendo en la palabra del gobierno. Sin embargo, han transcurrido más de 6 meses y los puntos que requieren de un financiamiento no son aún resueltos. Igualmente hay otros puntos pendientes porque son 16 los puntos del acta que tienen que ver con la construcción del sistema único de salud que va a beneficiar a la población. Nosotros planteamos que mediante este sistema hay una atención gratuita, integral, al total de la población. Correcto. Doctor, y estimado televidente, nosotros estuvimos con la Federación Médica en la última huelga, recuerdo que estuvimos en Radio Cora y también entrevistamos al doctor Leóncio Díaz y a otros médicos que participaban en esa huelga. En esa oportunidad el ministro Hernán Garrido Leca tuvo actitudes un poquito descorteses y fuera de tono, pero aún así, como informa el doctor Leóncio Díaz, se firmó un documento, inclusive es un documento que viene desde Pilar Massetti, que se ha renovado con esta última huelga y sigue pendiente. El gobierno no quiere cumplir lo que ha afirmado. Nosotros referimos con anterioridad, educación y salud son los dos pilares fundamentales para hacer un gobierno a favor de las mayorías y para el desarrollo del país. La salud es un tema que tiene que ser atendido, no sí o no, sino sí o sí, porque de la salud prácticamente depende la consolidación de un capital humano que impulse el desarrollo. Doctor Leóncio Díaz, el tema de las AETAS es el pago para los médicos que hacen labores que salen de su horario. El gobierno se comprometió a pagar. ¿Qué es lo que ha dicho últimamente el ministro Hernán Garrido Leca sobre ese tema? Bueno, vea, las asignaciones extraordinarias por trabajo asistencial, que se conoce con el nombre de AETAS, efectivamente nos vienen a nosotros programando y pagando desde el año 2006. Este mismo reclamo se hace para que sea extensivo a los colegas que trabajan en las regiones. Sin embargo, a pesar de que el acta lo reconoce así, de que ha habido incluso una disposición del primer ministro a las regiones para que paguen el problema de las AETAS, sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas da una contraorden. Imagínense en qué tipo de gobierno estamos. Una contraorden para que estas AETAS no se paguen, porque acusándolos de que pueden caer en perjuicio del Estado, en malversación, etc. Entonces, nosotros sinceramente no comprendemos, no entendemos por qué se insiste en este tipo de políticas. Se dice por un lado una cosa y por otro lado se actúa de otro modo. Igualmente es el problema de los cesantes y jubilados. Ellos, también por un acta firmada anteriormente, se les reconoce en sus magras pensiones un incremento de mil soles diez para los que trabajan bajo el régimen de la ley 2530, pero que pertenecen a la ley del trabajo médico. Sin embargo, a pesar de que existe el reconocimiento, existe un fallo a favor del Ministerio de Salud, del Poder Judicial, sin embargo, también Economía y Finanzas se niega a dar este incremento. Correcto. Nosotros hablamos, estimados televidentes, el día de ayer, y decíamos que se va el ministro Luis Carranza precisamente por aplicar este tipo de políticas, se podría decir incoherente, se podría decir inhumana, hay que decirlo claramente, porque no solamente es desatender al gremio médico, sino también a toda la población, porque afecta en forma indirecta. Nosotros ya hemos visto cómo el gremio médico no es ese gremio, digamos, de privilegiados, de ricachones que viven, digamos, engordando la faltriquera y el vientre. Eso no es así. Nosotros sabemos que los médicos están pasando por graves problemas, graves problemas económicos, por eso es que está reclamando nuevamente la Federación Médica al gobierno que cumpla con sus acuerdos. De otro lado, doctor Leóncio Díaz, el tema del sistema único de salud implica, digamos, eliminar la apagotización o, digamos, eliminar que existan muchas dependencias de salud sin conexión y que exista un sistema único de salud para todos. ¿Qué dice el gobierno sobre ese proyecto, sobre esa idea, sobre esa posibilidad? Bueno, vea, quisiéramos terminar con la primera parte señalando de que efectivamente los médicos en este momento no estamos reclamando un solo centavo de aumento, no estamos reclamando privilegios, como usted lo señalara, estamos reclamando que el gobierno de una vez por todas y las autoridades cumplan con la ley, cumplan con actas firmadas y que el Estado deje de ser, pues ya no el perro del hortelano, sino el perro muertero que incumple con sus obligaciones y deberes. En el caso del Sistema Nacional de Salud, efectivamente, es una preocupación de hace décadas del gremio médico. Nosotros hemos señalado que existen condiciones de crisis en el sector salud. Existen hospitales que se caen prácticamente, que no ofrecen una infraestructura adecuada, no tienen equipamiento adecuado, no tienen el número de personal adecuado, no tienen un laboratorio adecuado, sobre todo los establecimientos del primer nivel de atención, que son los centros de salud y las postas, donde se atiende el 85% de la población, donde se realizan acciones de promoción y prevención de la salud, y donde los médicos no trabajan las seis horas que se señala, trabajan las 24 horas del día porque están en contacto constante con la población. Entonces, vea, esta situación no puede continuar. Nosotros, es más, señalamos que nos convertiríamos en cómplices si continuáramos aceptando las condiciones tan denigrantes y que no solamente van en contra de los médicos en cuanto a su atención, sino de la propia población que no puede estar sometida a un riesgo en su atención. Es por eso nuestro reclamo. Y nosotros pensamos que efectivamente una forma de solucionar este problema de fondo es construyendo de una vez por todas un sistema de salud en nuestro país que no existe. Existen múltiples subsistemas, la seguridad social por un lado, el Ministerio de Salud por otro, fuerzas policiales por otro, y que en forma inconexa efectivamente vienen realizando casi lo mismo y malgastando muchas veces el dinero en acciones que pueden ser hechas de otro modo. Es por eso nuestro reclamo de que haya una integridad, una fusión de estos subsistemas. Nosotros queremos acá señalar con mucha claridad de que nosotros no estamos siendo contra el sector privado, por favor. El sector privado tendrá su propia dinámica, pero por supuesto sometido a la rectoría del Ministerio de Salud que creemos que debe ser la autoridad que debe manejar la salud pública en nuestro país. Por importante declaración del doctor Leóncio Díaz, nosotros los que nos atendemos en el sector público conocemos de la labor esforzada de nuestros médicos. La realidad, Monda y Lironda, la acaba de explicar el alto dirigente de la Federación Médica que nos acompaña en este momento. Es una situación crítica, sumamente crítica. Señor Hernán Garrido Leca, cumpla con su palabra. Cuando usted fue Ministro de Vivienda, ofreció que iba a construir viviendas en la zona desgastada de Ica. ¿Cumplió? No cumplió. Se fue usted a Ica, se empolvó los zapatos, almorzó, desayunó muy bien, pero sin embargo no cumplió. Ahora usted está en el Ministerio de Salud y tampoco está cumpliendo con lo que usted prometió. Y firmó. De otro lado, según las informaciones, usted, señor Ministro de Salud Hernán Garrido Leca, ha propuesto a Luis Valdivieso como el reemplazante de Luis Carranza que no ha permitido que se paguen, ¿no es cierto?, a los médicos conforme acaba de declarar el dirigente que nos acompaña, el dirigente médico. Entonces, ¿qué está pasando, señor Hernán Garrido Leca? Esperemos que usted cumpla con su palabra. Tiene que cumplirse con los contratos porque esa es una forma de hacer vida civilizada. Si este gobierno se precia de ser serio, de ser responsable, de ser moderno, como acaba de escribir Alan García Pérez, la regla fundamental es cumplir con lo que se firma, cumplir con los contratos.